¡Mira un pobre pez fuera del agua! ¡Oh! ¡Se lo están comiendo! ¡Se lo comieron! ¡Se lo comieron las pirañas! ¡Válgame lo que tiene que ver uno por su ventana! ¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Y el día de hoy vamos a continuar en donde lo dejamos en el capítulo anterior, sí en el capítulo anterior Pero también hicimos un directo, así que técnicamente estaríamos continuando desde donde se quedó en el directo Por si te lo perdiste, bueno, está resubido por si lo quieres ver y si te da hueva verlo, pues de todos modos te enseño Qué es lo que hicimos en el directo Número uno, conseguimos una nueva mascota que es esta, se llama Orochimaru, míralo, qué feliz, qué feliz, me ama, me ama Orochimaru Orochimaru, como que me estás ahorcando, cálmate, cálmate, bueno, ahí lo dejamos, que se vuelva a caer Para que viva feliz y contento le tengo que traer ratas, porque creo que come ratas él O ella, no sé, que sea realmente la verdad, no sé si es macho o hembra ¿Qué más hicimos? En realidad no hicimos gran cosa, mucho de lo que hicimos fue la construcción de la casa O sea, la casa a casa, la que está allá flotando en la inmensidad Pero ahorita no vamos a ir para allá, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿Ven que me quité los shaders? Seguramente se están preguntando ahorita mismo ¡Epsilon! ¿Qué pasó con los shaders? ¿Por qué los quitaste? Bueno, los quité porque les quiero mostrar algo En el directo me quedé sin esta cosa que es el Flu Powder Que ya saben ustedes que sirve para poderme teletransportar a través de las chimeneas Resulta que lo perdí todo, ¿no? Se me acabó simplemente, se me acabó todo el Flu Powder Así que, ¿qué voy a tirar? Voy a tirar este hueso, creo que no me sirve de nada Oye, no, pero sí me sirve, entonces ¿por qué no podría agarrar el pescado? Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ok, me quité los shaders por una simple y sencilla razón Me quedé sin el Flu Powder, así que antes de comenzar este episodio Tuve que conocer, tuve que conseguir unas cuantas perlas Unas cuantas perlas de Ender Ni siquiera veo por dónde aparecen estas cosas Salen por donde se les antoja Míralos, míralos, míralos Muérete, mira qué hacen en mi casa Qué carambas están haciendo ¡Fuera! ¡Fuera de mi propiedad, cochinadas! Fuera de mi propiedad Muérete tú, muérete tú Muérete tú Ni siquiera les estoy atinando ¿Qué te pasa, Epsilon? ¿Qué te pasa con tu puntería? Creo que les tienes que dar en la cabeza fuerza Si no, no funciona esto de pegarle a las pirañas Ya, ya me encargué de esta peste, ¿no? Sí, creo que ya me encargué de esta peste ¡Oh, ni siquiera me dejan platicar! Como siempre, al comenzar el episodio Ni siquiera me dejan platicarles bien Qué es lo que les quiero decir Bueno, no tengo los shaders Por lo que les voy a enseñar ahorita mismo En el capítulo pasado Bueno, no Antes de empezar a grabar este capítulo Tuve que conseguir unas cuantas perlas de Ender Para poder hacer más Flu Powder Y por eso me fui a minar Pero resulta que se me ocurrió Se me ocurrió así de la nada Quitar los shaders Para minar A ver cómo se veía cuando te dejan ciego Y descubrí una cosa Que ahorita les voy a mostrar Y ojo que esto pone en peligro los shaders, ¿eh? Tal vez Tenga que quitar los shaders A causa de esto Y es porque encontré Algo que me afecta A la hora de estar minando Y tener los shaders Eh... Activados Y no es el hecho de que Las cosas se vean más oscuras No, no, no Que las cosas se vean más oscuras A mí me gusta Le da más realismo Porque prácticamente Si entras a una cueva No deberías ver nada Eso a mí me gusta Que le dé más realismo Pero Lo que no me gusta Es lo que ahorita van a ver Espero Espero Ustedes tenganme paciencia Porque tampoco estoy muy seguro De que vaya a salir ahorita Un perro Pero si sale Escucho un ruido medio extraño Si sale un perro Ahorita les voy a enseñar Lo que les quiero enseñar, ¿no? Pero primero necesitamos un perro Eh... Si no sale ahorita Va a salir por la noche ¡Oh! Mira, ¿qué es eso? ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Ya estoy encontrando cosas buenas ¡Oh! No puedo creerlo ¡De veras! ¡De veras! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Por qué nunca había venido a este sitio? ¿Por qué, carambas? Nunca había venido a este sitio No, creo que para esto Necesito mi pico Este Este pico Que es el pico de ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Vámonos Porque estos sueltan Estos sueltan lava Estos no disparan fuego Estos disparan lava Así que podrían complicarme un poquito las cosas No son tan poderosos Vean Los de dos flechazos se mueren Así que no es como que me van a complicar la existencia Pero ese diamante ¿Cómo carambas? Lo voy a quitar Está solito Lo más probable es que sea un solo diamante Pero es prácticamente lo que yo necesito ¿Que no había venido ya a este sitio? Creo que sí Pero llegué hasta aquí nada más, ¿no? Llegué hasta este punto Vi que había lava Vi que había gigantes Y me regresé Aparte como que aquí había salido un perro la vez pasada Y por eso no lo habíamos conseguido ¡Wow! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! A ver, vamos a seguir chequeando esta zona Esta ya está antorchada Y si ya está antorchada solamente significa ¿Hola? ¡Hola! ¡Es un comerciante! ¿Qué hace usted en la cueva, señor? Aquí no va a vender nada Tiene que salir al exterior ¿Cómo se le ocurre? Vende semillas De cosas bien raras Y no tengo suficientes ¿Me pide un stack? Escuché un perro Ya lo escuché Lo escucharon ustedes también, ¿no? Sí Estoy seguro de que ustedes también lo escucharon ¿En dónde está? Es que les quiero mostrar Les quiero mostrar ¿Estará aquí arriba? No lo sé Creo que sí Está por aquí derecho, ¿eh? Ay, creo que está en otra cueva Bueno, lo alcanzo a escuchar a través de la pared Pero, bueno, si no lo encuentro ahí seguramente lo encontré Ahí está el perro, ya lo vi ¿Lo vieron, no? ¿Lo ven, no? ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, sí me dejó ciego Pero veo O sea, no, no Eso significa que el mod No es que te deje ciego totalmente Sino que nada más te deja ciego en un área Y ves a tres cuadros de distancia Eso es lo que debería ser el mod realmente Pero Al tener los shaders activados Te quedas ciego totalmente Entonces eso sí me afecta bastante A la hora de venir a minar Y no solamente a la hora de venir a minar Sino yo creo que en general Porque el perro no es el único mob que te deja ciego Hay muchos otros Así que como les digo Puede que esto ponga en peligro La existencia de los shaders en Epsilon Porque me afecta Entonces si me está afectando Yo les había dicho que mientras no me afectara Los iba a dejar Pero al parecer ya está empezando a afectar en este punto Nada más en ese sentido Así que eso podría provocar Que tenga que quitar los shaders Pues aparte vean Con mi arco Ya ni siquiera necesito poner Antorchas Porque nada más disparo A donde se me pega la gana Y listo Iluminada la zona Iluminada la zona Tal y como a mí me gusta Aquí hay más limonite Este me lo llevo Oh, 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 oh Señor, señor, señor Tranquilo, 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 tranquilo Este sí me está matando No manches Este sí me estaba matando ¿Qué le pasa? Y me dio fatiga al picar Y me dropeó algo aquí Piedra normal Común y corriente Pues no la quiero La verdad No se me pega la gana tenerla Oh, ¿qué es eso? Ah, es un chupacabras Bien, necesito cuero Bien, porque necesito cuero Todo lo que sea gratis aquí Claro que me lo llevo El pescado no lo necesito Ese tengo bastante Y no es como que muy útil Que digamos Ahora sí voy a bajar Ya me perdí de donde estaba el diamante Escucho un payaso Si mato al payaso Puede dropearme su pistola Así que Si lo busco Bueno, si me lo topo de camino Pues claro que lo voy a matar Claro que lo voy a masacrar El diamante está hecho Y justo el día que no Escucho otro perro Justo el día que no buscaba diamante Encontré diamante Y justo ¿Qué es eso? Un fantasma Ok, ese no No es violento Bueno, sí es violento Pero Pero no es de No es de cuidado ¿Son inmunes a las flechas? No No, no lo son No, no lo son Aunque aguantan bastante Pensé que con un flechazo Los mataría Pero al parecer no ¿El perro dónde está? ¿De este lado qué hay? Vi hierro en algún lugar Mucho hierro ¿Dónde lo vi? Aquí está ¡Uy! ¡Uy! ¡Y lo ve! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Uy! ¡Uy! Ok, 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 ok Este Lo bueno es que no es fuerte ¿No? La parte buena de esto Es que no es un ser poderoso Como yo lo habría imaginado Si hubiera sido así Creo que estaría muerto Pero qué bueno que no fue así ¿No? Tiene sus ventajas Aunque déjenme decirles Que ese no es el único Herobrine que podría aparecer Según tengo entendido Pueden aparecer otros más poderosos Así que Hay que irnos con cuidado Hay que llevárnosla con cuidado Estos monos los tengo que quitar de ahí Porque ahí es donde está el diamante Y creo que la forma correcta Será Convirtiendo en obsidiana Toda esa zona Si lo hago Oye, este se aguanta ¿Qué le pasa? Es más rojo que los otros Entonces Supongo que es como que más poderoso Pero ya Ya peló Ya peló Hasta ahí llegó Vamos a quitar todo este hierro Porque el hierro también me sirve El hierro también me sirve bastante Así que todo lo que se pueda Conseguir Es bienvenido Todo Absolutamente todo el hierro Que pueda conseguir Es más que bienvenido Aquí tenemos otro más Ah, no Este es de oro Wow Este ya tengo Así que lo tiro No sé ni siquiera para qué es Ojalá alguien me pudiera decir Para qué es eso Porque yo no tengo Ni la menor idea De para qué sirve Aquí no hay nada Allí hay más hierro Allí hay más hierro Pero tengo que Ni siquiera Ni siquiera sé si ustedes ven La verdad no sé si ustedes Están viendo esto Porque Bueno, ya quité los shaders Y a lo mejor se ve un poquito mejor Pero no creo que se vea del todo Así que Hay que llevárnosla Con cuidado Acabo de escuchar otro perro Otro perro Pero creo que no está por aquí Y encontré más hierro Así que también me lo llevo Todo esto Me lo voy a llevar Bien Estoy encontrando bastantes minerales No puedo creerlo Que no haya explorado bien esta zona Y era por los shaders Porque siempre me tenía que ir Con cuidado y con miedo De que fuera parecer un perro Que me dejara ciego Porque nada más Con el puro hecho De dejarte ciego Te baja Te baja un buen de vida Nada más con el puro hecho De dejarte ciego Te baja como la mitad Me baja como 10 puntos de vida Mira, ahí va uno Ahí van dos flechazos Y se Vean todo lo que me quitó Se fijaron, ¿no? Se fijaron todo lo que me quitó de vida Nada más con un solo Nada más con dejarme ciego Bajó mi vida de 20 A 8 Entonces Es por eso que es peligroso Hay que tener cuidado con el perro Aparte Me acabo de dar cuenta que Mi armadura Ya petó Ya mi casco Ya no lo tengo Entonces Creo que tengo un casco allá arriba Ahorita voy a subir Antes de venir por el diamante Antes de hacer la odisea del diamante Tengo que quitarme la ceguera Tengo que acordarme bien del camino Tampoco me puedo perder Si me pierdo Ya valió chetos todo También me tengo que acordar del camino Uy, ahí está el payaso Ahí está el payaso Ahí está el payaso Bien muerto ¿Me dropeaste tu arma? Dime que sí, mono No, no me dropeó absolutamente nada Qué tacaños Qué tacaños andamos el día de hoy, ¿no? Qué tacaños Monos Deberían ser más amables conmigo Yo los puse en el juego De no ser por mí Nada Uy El pollo Y se murió fácil Este arco Lo amo Amo este arco De veras Uy, algo explotó Algo sigue explotando Algo explotó Y algo sigue explotando No sé qué era Y la verdad No lo voy a averiguar Ahorita lo que voy a hacer Es subir Completar mi armadura Y vamos por la odisea del diamante Primero convertir en obsidiana La lava Ese va a ser el plan Y después quitar el diamante Aunque Aunque me convendría Como nada más es un bloque Es un bloque Tengo siete de experiencia ¿Bastará para ponerle Fortuna a mi pico? Creo que sí A ver, vamos a intentarlo Vamos a ver Hola Orishimaru ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien tranquilo Se está comiendo las ratas de la casa Seguramente, ¿no? Por eso vive feliz y contento Vamos a poner este pico por acá Y vamos a darle En su encantamiento Suerte Paleontology Ah, caray Esos son nuevos Arqueology y Paleontology Son nuevos encantamientos Ni sabía que existían esos, ¿eh? A ver Suerte Creo que es suerte, ¿no? En vez de fortuna Oh, necesito nueve niveles Hay que conseguir unos poquitos más Unos poquitos más Primero la armadura Hay que craftearnos Una nueva armadura Porque esta definitivamente Ya no aguanta más Vamos a dejar esto Esto Vamos a dejar en la parte de la comida Esto por acá Esto, esto, esto Esto no sé qué sea Es carne también Lo que sé es que es comida Porque dice Cooked Eh Sefinis Meat Así que es comida, ¿no? ¿Qué más es comida? ¿Qué más? ¿Qué más? Las plumas las dejo aquí Aunque no son comida Pero son producto de animal Así que allí lo dejo Esto es para encantamientos Esto no sé qué sea Pero aquí lo voy a dejar también Las monedas Las monedas ¿Dónde las pongo? Pues aquí, ya ¿Ya qué más? Oh, mira Sí tenía mi casco Pero me lo quité Oh, sí es cierto Es que empecé el capítulo Sin mi casco Y se me olvidó volvérmelo a poner Qué mal, qué mal Bueno, vamos a poner este por acá Y vamos a poner este por acá Y se repara, mira Y ya tenemos un casco Poderoso Bien Me gusta, me gusta Ahora tenemos que sacar Estos minerales Y vamos a craftearnos Una nueva armadura Ah, no Este no se hace así Primero tengo que hacer La power gem Que es esta Y ya teniendo la power gem hecha Hacemos un peto Después unas botas Y después Un pantalón Sí Así es como se hace Ahm Me voy a equipar ahorita Por lo pronto Estos Y Y cuando se dañen Los voy a reparar Así como reparé el casco ¿No? Creo que ese será el plan Que voy a aplicar En esta ocasión Voy a guardar esto En el de los En el cofre de los minerales Vamos a dejar también este Esto que es hierro Y esto que es oro Lo vamos a dejar aquí También esto Es mineral Se podría considerar Mineral el cuarzo Y creo que ya Creo que con esto Lo hago Vámonos de aquí Orochimaru Tú no vas Tú aquí te quedas ¿Clorofilo dónde está? Pues clorofilo se quedó En la casa Descansando Ahorita todavía No tiene su mejora De obsidiana Así que por lo pronto No me lo puedo traer A la mina Porque si cae en la lava Pues se va a morir Y no solamente se muere Sino que cuando se deshaga No lo voy a poder recuperar Así que Eso es un peligro Llevarme a minar Llevarme a clorofilo A la mina Es difícil Por ese aspecto De que si lo matan Y su Su pequeño item De cuando lo matan Cae en la lava Entonces Voy a perderlo Para siempre Ya no hay forma De recuperarlo Así que Me lo voy a llevar Con cuidado Ah no Dijimos que íbamos A subir de nivel Bueno Si no puedo subir De nivel allá afuera Creo que aquí adentro Si Porque creo que Afuera no hay muchos Mobs que digamos Así que Uy mira Justo lo que necesitaba Uy Están disparando Confetti A más no poder Señores No es mi cumpleaños No es mi cumpleaños Eh Bien eh Ok Vamos a probar la espada Porque le hice una mejora Ahorita les voy a enseñar Se mataron Tontos Babosos Se mataron Entre ellos Bueno Son peleas De payasos Ustedes pensaban Que los payasos Vivían felices Toda la vida Donde hay enemigos Es que como esto Ya está iluminado Ya no aparecen Pero de este lado Deben de aparecer Porque Esta zona no está iluminada Entonces vamos a poner Una flecha por acá Otra flecha por acá Uy Se escucha feo Se escucha tenebroso Aquí no hay nada Entonces del otro lado Por este laredo Debería haber algo Oh No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No puedo creer Wow Hoy si Hoy si los dioses Me quieren eh Hoy si los dioses De Epsilon No me quieren Me aman Me aman Quieren hacerme Cochinadas Hoy están Pero con todos Los dioses Estos demonios Se tienen que morir Ve que fácil Ve que fácil Esto no puede ser Tan fácil eh Tan pero tan fácil Vamos a convertir esto En obsidiana Para que no aparezcan Mientras quito Mi valioso Mi valioso Y tan querido Diamante Debería llevarme Un poco de obsidiana Por la cuestión esta De 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 que Ah si De 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 que De la mejora De clorofilo Es que se me fue la onda Para Para la mejora De clorofilo Tendría que llevarme Algo de obsidiana No se cuantos bloques Necesite exactamente A ver Que mas Que mas Quiero ver que mas Hay en esta zona Mas diamante No seria muy Muy bueno Para ser verdad Que hubiera mas diamante Que esto Pero bueno No lo puedo quitar Todavia Porque necesito El el pico De de fortuna Seria muy tonto Si quitara ahorita El diamante Necesito primero La fortuna Y despues Quitamos esto Pero necesito Bastante experiencia Y donde la voy a conseguir De donde voy a sacar Tanta experiencia Necesito una zona No explorada Asi como esta Podria ser Es mas Yo creo que vamos a salir Al exterior Aqui no voy a conseguir Nada O si voy a conseguir Pero muy muy lento Entonces Vamonos al exterior Y Y alla conseguimos La experiencia Saben una cosa Que extraño De epsilon 1 Y de las gemas De poder De las gemas Elementales De Por ejemplo La espada de agua Que la espada de agua Te daba velocidad Entonces Teniendo esa espada Te agarrabas Corriendo como loco Por todos lados Y eso si lo extraño Porque Me desplazaba Rápido Prácticamente Con esa espada No necesitaba caballo Y ahora si lo necesito Entonces Esa es una de las cosas Que extraño Otra de las cosas Que extraño Son las pokebolas Las pokebolas Si las extraño Porque me ayudaban mucho Para teletransportarme A Para teletransportar A los mobs Por ejemplo Aqui que no hay vacas Si encontraba vacas En algún otro lado Pues simplemente Las metía en una pokebola ¿Escucharon eso? ¡Uy! ¡Vaca! Hablando de vacas Hablando de vacas No puedo creerlo Y escuché el ruido Como de un mob ¿Eh? Se escucha como una especie De robot ¿Algo extraño? Lo oyen, ¿no? ¡Uy! Ya lo vi ¡Uy! Ya lo vi ¡Muerte! ¡Ay! ¡Le di a la serpiente! Perdón serpiente No era para ti Era para La cosa esa de Doom ¡Oye! ¡Dumbero! ¡Ve para acá! ¡Míralos! ¡Ay! ¡No! ¡Mi vaca! Ahora si te lo ganaste No puedo creerlo Mató a la única vaca Espada ¿Qué te pasa? ¿Por qué la sueltas? Mató a la única vaca Que había este No, no puedo creerlo No puedo creerlo Que mató a la única vaca ¡Ugh! Estoy molesto Estoy molesto Con todos los del Nether No, cuando vaya Me voy a desquitar, ¿eh? Nada más es Espérenme Nada más esperen Menor soy lo suficientemente poderoso Pero espérenme A que tenga el suficiente poder ¡Ay! No se la van a acabar Voy a vengar la sangre Cada gota de sangre De esa vaca La voy a vengar Aunque nada más era una vaca Pero quién sabe A lo mejor había más Y ya las había matado A todas, ¿no? O sea, se merece morir Definitivamente Esa cosa se merece morir Porque estoy seguro De que no fue La primera vaca Que mataba Ahora Están extraños Entonces No entiendo No entiendo Miren, ahí está la casa Y no tiene waypoint Ya llegamos hasta la casa Y... ¡Oh! ¡Y otro cloro! ¿Flores? No tengo flores No puede ser No puede ser Que no tenga flores Pero tengo hueso Y esto me podría ayudar Vean O sea, falta de flores Tengo hueso Que si lo pongo aquí Ahí está Una flor Dos flores Creo que con eso Es suficiente Para domar A esta bestia indomable Porque saben Que clorofilo Es una bestia indomable ¡Vámonos! Pequeño cloro 2 No No, este necesita Tener otro nombre ¿Cuál será el nombre de este? Ay, no sé No se me ocurre nada ahorita Me decían en los comentarios Epsilon Consíguete otro clorofilo Y que se llame clorofila Pero no Siento yo como que Suena muy choteado Él tiene que tener otro Otro nombre ¿Qué nombre le pondré? Se me irá ocurriendo No sé Igual ahorita se va a quedar sin nombre De todos modos No tengo etiqueta Pero lo pensaré Pensaré en su nombre Y posiblemente Para el siguiente capítulo O cuando consiga una etiqueta Ya sabré Cuál es el nombre Que le voy a poner ahorita Por lo pronto Quiero enemigos Me falta nada Para conseguir la experiencia suficiente O sea, los nueve niveles Eran para conseguir Eh... Fortuna nivel 1 Nada más Y yo no quiero nivel 1 Yo lo quiero a nivel máximo Entonces necesito un poco más De experiencia Y la vamos a conseguir Justo aquí Porque me hicieron el favor De ponerme un montón de enemigos Eh, ¿qué no te moriste? Oye, estos pollos azules Aguantan más que los otros, eh Los otros se mueren De un flechazo Y estos aguantan Un poquito más Con 13 niveles ¿Será suficiente? ¿Tú qué opinas, Cloro? No Bueno, ok Entonces Vámonos a la casa Bueno, vamos al rancho alegre Y... Y si conseguimos más experiencia En el camino Pues qué mejor, ¿no? Igual me podría teletransportar Desde la... Desde casa Pero... Eh... Necesito más experiencia Entonces haré el camino De todos modos me lo voy a brincar Así que no se preocupen Nos vemos allá en 3, 2, 1 Y aquí estamos Clorofilo No vino conmigo Porque sí tuve que utilizar La chimenea para volver Y se quedó en la aldea Desgraciadamente Se quedó en la aldea De los humanos Y me tuve que venir rápido Porque justo antes de venirme Apareció un hombre lobo Y los empezó a matar a todos Entonces Tuve que venirme rápido Para ver si así No los mataban Espero yo que no los hayan matado De verdad Aunque si los mataron Pues ya ni modo, ¿no? ¿Ya qué se le va a hacer? Si los matan Pues los matan Híjole, suerte 2 Ni modo No me alcanzó para suerte 3 A ver ¿Qué tanto me falta Para ponerle suerte 3? Tengo suerte 2 Y si le quiero poner No Necesito otros 12 niveles Si le quiero poner suerte 3 ¡Qué rayos! O sea que necesitaba tener Los 30 ¿No? Es lo que me está diciendo Que necesitaba tener Los 30 niveles Para poder hacer eso Bueno, no pasa nada A mí me da Me da lo mismo Yo creo que No hay mucha diferencia Entre suerte 2 Y suerte 3 La probabilidad De que te dropee más Creo que nada más Es del 10% Algo así No estoy seguro Creo que si nada más Es el 10% Te da un 10% Más de probabilidad Y yo me siento Con suerte Así que Vámonos con este pico Y a ver Que resulta A ver Que resulta Escucho enemigos Por aquí Igual si me dan Un poquito más de niveles Me animo Y me regreso A volver a encantar A volver a encantar El pico No, no es cierto Ya, ya basta Vámonos por el diamante Porque lo necesito Con urgencia Es una de las cosas Más urgentes De Epsilon Enemigos Hola Bueno Quitamos esto Un diamante Bueno Un diamante Bueno Dos diamantes Ahí está Dos diamantes Bien ¿Cuántos conseguimos? ¿Cuántos conseguimos? Siete diamantes No está nada mal No está nada mal Y vean nada más Con lo que me acabo de encontrar Justo debajo del diamante No sé qué es No sé qué es Topaz Es topaz Es topazio Creo que es topazio esto Y también funciona Fortuna con esto Ah, creo que no, eh Creo que Fortuna No funciona con estos ¿Por qué? Debería ¿Qué no debería funcionar? Tengo seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, pues creo que sí Eran los Creo que sí No funcionó Según mis cálculos No sé La verdad no conté Cuántos quité Pero creo que no funcionó La verdad Ah, qué decepción Qué decepción Que no haya funcionado Pero veamos el lado amable De las cosas Conseguimos un montón de diamante De hecho, creo que conseguí suficiente Como para ni siquiera Tener que volver Por el que estaba Solito de aquel lado De hecho De hecho, creo que no me voy a atrever A ir por No, de hecho sí Creo que sí puedo ir Porque aparte vi una matista De aquel lado Y también tengo ganas de Uy, no No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, se murió No fue tan poderoso Qué bueno Alguien me dejó ciego ¿Dónde está la cosa esa? Está allá arriba, ¿no? Ah, caray, ¿tú qué eres? Una abejota Una abeja gorda, ¿no? Es como una abeja gorda ¿Y dónde está la cosa esta? Eh, hola ¿Quién eres? Creo que es enemigo Vete Creo que era enemigo Ni modo, lo tuve que matar ¿Dónde está la cosa esta? ¿Para dónde se fue? Ya lo vi Está justo ahí Hasta que no lo mate No se me va a quitar la lentitud Porque esa cosa Mientras esté cerca de ti Te da lentitud Ya los voy conociendo, eh Ya voy conociendo a los mobs De Epsilon 2 Los voy conociendo poco a poco Ahora el diamante El diamante solitario Si mal no recuerdo Estaba por este rumbo Por este rumbo Aquí viene un chupacabra Gracias por el cuero Gracias Me mordió Pero no me hizo nada Creo que nunca me había mordido uno, eh Ahorita que me pongo a pensar Creo que es la primera vez Que me muerde un chupacabra Qué loco, ¿no? Nunca me había mordido uno ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Ahora sí Porque se queda bugueada Cuando menos necesito Que se quede bugueada Se buguea, ¿no? Ahí va ¡Ay, no manches! ¿Por qué no caes agua? Ahí va Bien, 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 bien Eso, así me gusta Así me gusta Que le caigas Que le caigas a gusto Ahora para acá Eso Bien Toda esta lava ya la quité Eh, creo que puedo antorchar la zona Antorchamos Antorchamos Y antorchamos también por acá ¿Por qué no? ¿Por qué carambas no? Vamos a quitar esto Que es amatista Solamente era un bloque Híjole, tengo que guardar cosas aquí ¡Oh, que la! No es este Es este Ok ¡Ay, no puede decir! Tengo la mochila llena Totalmente llena Bueno, vamos a tirar esto Que no me sirve para nada Eh... ¿Nieve? ¿Yo para qué quiero nieve? Este... Tengo flores para clorofilo No debería traer flores conmigo Bueno, la mochila Vamos a guardar lo valioso Que es el diamante Y... ¿Qué más? Pues creo que nada más, ¿no? Es lo valioso Es lo único valioso que hay aquí Pero bueno Necesitamos ya vaciar más espacio Así que nos llevamos esto Eh... Vamos a quitar este diamantito A ver si caen 10 ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No, no cayeron 10 No cayeron 10 No cayeron... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hice? Oh, mira Con ese botón aparece un mapa Ni sabía Cayeron dos diamantes Qué bueno No los puedo agarrar No los puedo agarrar Por culpa de estas plumas, ¿no? Ahora sí Los agarramos Listo Creo que debajo de mí Están los demonios Esos que están llorando, ¿eh? Están justo debajo de mí Se los dije que nada más era uno ¡Qué triste! ¡Qué triste que haya sido nada más Un pobre y solitario diamante! Ahí hay oro ¿Lo voy a llevar? Pues me lo voy a llevar Ya que... Nos llevamos el oro ¡Uy! Es mucho, ¿eh? Pensé que nada más iba a ser uno o dos Pero al parecer sí es un poquito más Sí es un poquito más Y eso me gusta Eso me gusta Vamos, vamos Todo este oro Para mí Todo este oro para mí Eh... Las plumas otra vez Las tiro No las necesito ahorita Ahorita por lo pronto Creo que no las voy a necesitar Y hay más minerales Pero tendríamos que explorar Más a fondo esta... Esta cueva Pero eso ya lo haremos más adelante Ahorita por lo pronto Lo que me interesaba Era conseguir el diamante ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde saliste, mono? Avisa que vas a venir a atacar De repente lo escuchas tragándote Y ya no sabes ni de dónde vino ¿Hola? Nadie, ¿verdad? Nadie Ni siquiera había visto este oro Pensé que era hierro, ¿eh? Sinceramente yo creí que este oro Que está acá ahí arriba Era hierro Pero no Así que me lo voy a llevar Me lo llevo Me lo llevo Bien Bien No salió la cosa de la minada ahorita ¿Se dan cuenta que la cosa de la minada Sale más frecuentemente? Ahora antes no salía tan frecuentemente Mira unas perlas de Ender Estas sí las necesito, ¿eh? Un huevo de serpiente ¿Quién lo quiere? Nadie quiere un huevo de serpiente Ya tengo a Orochimaru Teniendo a Orochimaru ¡Uy! Ok Esa cosa no es fuerte Qué bueno Qué bueno Y esa cosa Se te transporta hasta donde yo estoy, creo Pero Eso sí la dejo llegar, ¿no? Eso nada más Si la dejo llegar Y no la dejé Así que no hay nada de qué preocuparse Porque cuando quería que aparecieran mobs No aparecían Y ahora que no quiero Porque ya me quiero ir a mi casa Empiezan a aparecer como locos por todos lados ¿Por qué? Esto es como los taxis, ¿no? Cuando ocupas uno no salen Y cuando no los ocupas Allí están pitándote en la calle Queriendote llevar a todos lados Bien ofrecidos Es algo parecido, ¿no? Vean mis niveles Tengo nivel 15 de ese de corazoncito No sé qué sea ese nivel de corazoncito Este Ah, Karen, no Se desaparece Bueno El nivel de corazoncito es 15 No sé a qué se refiere eso Pero es interesante Que sea nivel 15 de eso, ¿no? Y soy nivel 9 de minado Soy nivel 7 de talador Y soy nivel 12 Corriendo La verdad, no sé a qué se refiere todo eso Y no sé para qué sirve Pero se escucha interesante, ¿no? A ver, mena Esto es de hierro Esto es amatista Esto es oro Vamos a sacar de la mochila lo demás Es esto Es esto Es esto Y tengo un montón de cosas que guardar Vean Diamante guardado Esto guardado Guardado Orochimaru, no me estorbes, hijo No me estorbes, hijo Por favor Vamos a guardar la comida Filete crudo Cooked no sé qué Esto 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 Vamos a sacar de la mochila Que aquí tengo un montón de comida más Que conseguimos en el En el directo Las flores para clorofilo Bueno, creo que esas sí las dejo ahí Por emergencias, ¿no? Eso es por cuestión de emergencias Que uno nunca sabe Cuándo le tendrá que dar de comer a clorofilo Así que vamos a llevárnoslo Esto también es comida Carbón, carbón Tengo que sacar todo esto No sé por qué Tengo la mochila llena de pura basura Bueno, eso ya lo voy a acomodar yo ahorita Ahorita por lo pronto Vamos a hacer un pequeño crafteo Que tengo ganas de craftear Desde hace un buen rato A ver, vamos a ver para qué sirve esto Bloque de topaz Gema de poder de velocidad Una armadura Que tiene nivel 8 Nivel 6 Un pico Que se ve bastante elegante y poderoso Aquí está el casco Aquí está la espada Que tiene 7 de daño La espada no es muy poderosa Paraliza De foe ¿Qué significa paralices de foe? Stopping them in the In their attacks No sé qué significa de foe Pero dice que los paraliza, ¿no? Supongo que paraliza a los enemigos Y no deja que me ataquen Eso estaría bueno, ¿eh? Valor Tiene 3 Y tiene 3 Y mi armadura esta que tiene Tiene 3 Y tiene 4 O sea que esta armadura Me estás diciendo que es más poderosa que... No, porque vean Los pantalones tienen 6 Y el peto tiene 6 Y de esto Tendría 8 Y tendría 6 O sea que es más poderoso El peto nada más El peto nada más es más poderoso que... Que... Que mi armadura que tengo ahorita actualmente Pero dudo mucho que me alcance para hacer una armadura ¿Qué es eso? Lo escuchan, ¿no? ¿Lo escuchan? ¿Qué es eso? Hay algo cerca de mi casa Muy grande Y por lo que puedo escuchar Muy poderoso Se escucha fuerte, no sé Es una... Es como que intuición epsiliana Escucho algo muy, muy grande En mi casa Ya no lo escucho ¿Qué carajo? ¿Qué era eso? Se escuchaba algo muy grande arriba de mi casa Y ahora ya no está, de veras Entonces, ¿qué era? No, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero definitivamente Si se estaba escuchando algo muy grande Arriba de mi casa O puede que esté abajo Y yo lo escuché arriba Pero abajo de mi casa no hay cueva No sé por qué se estaba escuchando eso Abajo de mi casa no hay ninguna cueva Como para que se escuche A lo mejor un mob que apareció Y de pronto Desapareció también a la vez Puede ser Puede ser Voy a guardar en mi mochila Todo esto que no me sirve Para poder hacer mis crafteos a gusto Mis crafteos a gusto Listo, ahora sí Hacemos una mesa de crafteo Número uno Necesitamos esto Y con esta Podemos... ¡Oh, mira! Tengo también que hacer este crafteo Este es otro ¡Wow! Son dos crafteos los que tenemos que hacer, eh Tenemos que hacer este Que es el de construction table De construction table Que se hace con dos de hierro O sea, necesitamos sacar Esto Y se crea de la siguiente manera Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Y así Y tenemos la mesa De descrafteo Por fin Eso es todo lo que yo quería Es lo que yo estaba esperando aquí Eh... Necesitamos crearnos otra mesita de crafteo Y poniendo esta aquí Ah, no Y un cofre, ¿no? Y un cofre es lo que ocupamos O sea, poniendo el cofre aquí Poniendo esto acá Y poniendo estas tres perlas Aquí tenemos Digital Save Digital Exp Save Terminal O sea, es una terminal Que me sirve para guardar mi experiencia ¿Y esto dónde lo voy a poner? Mesa de descrafteo La mesa de descrafteo En primer lugar Es tenerla aquí O tenerla en mi casa Ese es un punto importante Bueno, vamos a ponerla aquí por lo pronto Esto me va a ayudar bastante Eh... También el digital exp Miren, se le da click derecho Y se le pone ¿Dónde se le pone? La verdad no sé Mira, aquí Aquí le dices cuánto porcentaje Quieres guardar de tu experiencia Y luego se le pone aquí Y se guarda Miren, ahorita tengo exactamente cero Cero de experiencia Y si le pongo aquí Los vuelvo a sacar Y si le pongo aquí Los vuelvo a guardar Y si le pongo aquí Los vuelvo a sacar O sea, así funciona esto De guardar experiencia Y... Y pues nada Me gusta Me gusta Es una de las cosas Que yo estaba ocupando Desde hace un buen rato Ahora Tengo una pequeña curiosidad Y es ¿Qué cosas de las que están aquí Podemos descraftear? Miren, por ejemplo Hay una armadura de caballo Que creo podríamos descraftear También está esto No sé ¿Qué me dará si lo descrafteo? Me da todo esto Vean Esto es bueno Esto es bueno Me gusta, me gusta Voy a poder extraer Todos los materiales De un montón de cosas Que no necesito realmente Eh... ¿Qué más? Creo que es todo Lo que tengo por descraftear Aquí sí Allá en la casa Tengo un montón de cosas Que puedo descraftear Eh... Pero aquí creo que no tengo Gran cosa Esta espada Creo que Como no tiene mucho daño Igual y la descrafteo En fin Con esta Con esa mesa Voy a poder hacer Un montón de cosas Muy muy buenas A la hora de De conseguir materiales ¿Eh? Porque si consigo Si consigo por ejemplo Una armadura ya hecha La puedo descraftear ahí Extraerle el diamante ¡Oh! Y si es cierto Hablando de extraerle El diamante Por aquí hay una mesa De encantamientos Y si esta la descrafteo Claro Esta la descrafteo Y obtengo Tanto los diamantes Como la obsidiana ¿Yo para qué carambas Quiero dos mesas De... De crafteo? ¡No, no, no! Y con eso tengo Diez diamantes Bien Esto pinta para Para algo muy bueno Pinta para algo Muy muy bueno Mi armadura No está suficientemente dañada Creo que todavía No vale la pena Repararla Y con esto Estamos Bastante bien Bastante bien Vean Les voy a enseñar Otra cosa que hice Antes de empezar a grabar Y es que al... Al arco Le puse irrompibilidad 3 Aparte lo reparé Porque ya estaba Muy muy dañado Le puse poder 3 A la espada Le puse afilado 5 Y lo dejé también Con irrompibilidad Y con lo que ya tenía Y ahora tiene 19.25 de daño O sea Sigo siendo Más débil Que clorofilo Pero creo que Si esta espada Yo la pusiera En la mesa De descrapteo Creo ¿Qué? Ah yo pensé Que también Se le extraían Los encantamientos No olvídenlo Olvídenlo Creí que se le extraían Los encantamientos Pero Al parecer no Aquí tengo Más rosita Que es para hacerme Otra espada O sea No está nada mal No está nada mal La espada Tiene 19.5 de daño Ya voy avanzando El arco También es muy poderoso Creo que vamos Progresando mucho Aquí en Epsilon Es un día muy bueno Conseguimos el diamante Por fin Y con la mesa De descrapteo Y la tabla De El bloque De guardar experiencia Vamos a avanzar A la velocidad De la luz Y ahora que ya puedo minar Porque ya me quité Los shaders Creo que voy a conseguir Un montón de diamantes Más Y de materiales Muy premium Que me van a dar armaduras Muy poderosas Así que bueno Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar Su like Aquí en la parte de abajo Gracias a todos los que apoyan La serie Dejando ese poderoso like Dejando su comentario Gracias por acompañarme Un día más En Epsilon Y por el día de hoy Me despido Nos vemos la próxima Chao Un zoom épico Miren Un zoom épico M haul M vocês Muitas 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 Muitas